El estratega de los mineros de Zacatecas, Andrés Carevich, aceptó que todo el equipo está triste tras la eliminación en la etapa de cuartos de final de la Liga de Ascenso. El conjunto zacatecano empató a cinco goles con cafetaleros de tapachula, pero quedó fuera por el criterio del gol de visitante. Sí, realmente estamos tristes por la eliminación, pero bueno, también sé que la gente se fue contenta, pero a la vez dolida por no pasar a semifinales. Creo que es un punto importante que realmente nos vino a apoyar muy fuerte y no le pudimos dar el paso. Pero a líneas generales, hablando del equipo en general, nosotros estamos muy contentos, muy conformes con todo el trabajo que se haya hecho. Es un nuevo proyecto minero, ya no hay jugadores de tanta jerarquía, salvo la estructura que tenemos de tres o cuatro jugadores. Y bueno, al final de cuentas, tuvimos una muy buena regularidad durante el torneo. Creo que hicimos un buen torneo. Y la Ligia, como hablé, es un torneo aparte que realmente hay equipos que tienen mucha jerarquía y a veces la hacen pesar sobre la cancha. El entrenador de los mineros manifestó que durante las siguientes dos semanas se replantearán las metas del equipo de cara a la siguiente temporada. No, creo que ahora es esperar que termine, estando en el grupo Pachuca, que termine el torneo de primera división para después de ahí replantear. Nosotros seguramente vamos a ir replanteando en estas dos semanas que nos vamos a quedar a entrenar qué es lo que pretendemos, pero también tenemos que esperar que termine el torneo para ver qué es lo que decide la estructura para el grupo Pachuca, para realmente nosotros sí enfocarnos en qué dirección y a qué línea vamos a seguir. Con imágenes de Juan Carlos Díaz para Canal 15, Alfredo Jiménez.